Nací a dos cuadras de esa cancha. Desde el techo de mi casa, en la Roberto T. Sarabia, al 17.50, se alcanzaban a adivinar los últimos ladrillones de la tribuna este del estadio. Los sábados por la mañana pasaba la camioneta del papá de los Pititorras, con el altoparlante a viva voz y la marcha de Atlético Argentino, anunciando algún partido importante. San José, Belgrano, Pedro Molina, Villa Claudina y Nueva Ciudad latían al corazón académico. Les quiero dar la bienvenida a ustedes, venir a este club, a un club de muchos años. Ustedes son unas personas jóvenes que se han interesado en saber un poco la historia. No soy el menos indicado en saber de lo de la historia, pero hinchas de hace muchísimos años, de hace más de 55 años que soy hinchas de este club. Y bueno, mi generación, mis tres hijos han sido fanáticos, los hice fanáticos de este club. Así que, bueno, los invito a que pasemos y podemos ir relatando. La primera vez yo vengo, yo soy nacido en Salta, y de muy chico, de los cinco años que estoy viviendo acá en Mendoza, y bueno, muy cerca de esta hermosa cancha, de esta hermosa barriada de San José, donde empezamos a, ahí como los niños, como el nieto que se rima acá, desde muy chico, venir a este club. Y bueno, me hice hincha y fue la época gloriosa del club, donde se ganaron varios campeonatos, donde hubo figuras muy relevantes a nivel provincial y a nivel nacional, jugadores que dejaron marcado el sello acá en este club. Y bueno, la pasión, la pasión está y se lo hemos transmitido a los hijos. En realidad siempre venía por ahí con mi viejo, ahí a la popular, acá a la platea, allá al frente, siempre a ver los partidos de primera división. Esa era mi conexión por ahí que tenía con el boli, en el estadio, bueno, lo seguíamos de vez en cuando, por ahí nos agarraban rutinas que le pegábamos a todos los partidos, local y visitante. Y la conexión más cercana, más penetrante de acá, de la institución, fue a través de mi hijo, del Fidel, que vine a averiguar para meterlo a que aprenda a jugar al fútbol. Entonces el club es exactamente lo mismo, es la segunda novia, porque uno ama venir todos los domingos a la cancha, sentir esa pasión, ese calor de la hinchada. Eso es lo importante de ser hincha. Creo que los hinchas son los que están, los padres, trabajando día a día acá, que no hace falta llevar una bandera ni una camiseta. Hinchas es el que cuida el club, el que ama, el que abre el portón a la entrada para poder ingresar a los chicos a la inferior, el que cobra la entrada, el que limpia. Yo creo que esos son los hinchas. Hinchas son todos los papás que están allá en la escuelita jugando a un partido, viendo a sus hijos. Argentino es mi preocupación, el anhelo del futuro predio, el día del hincha que le dijo no al contubernio de llevarse lejos la cancha, es el sentido de pertenencia de un barrio. Argentino es nuestra historia y la leyenda. Es Quique Lucero, Medardo Sosa, Hereros, Emeterio, Evaristo, Malito, Solorza, es el grito a puño cerrado de Andrés Molina, Willy Ferré y Medardo Sosa. Argentino es la Correa Sá, la Mitre, la Manuela Sáez, es cada esquina, cada plaza. Argentino es la ceremonia previa en la entrada a la platea y la birra pospartido. Argentino es la academia, el taladro, el bolistón, el albiceleste. Argentino es el fútbol como la vida, color de albiceleste. Argentino es el fútbol como la vida, color de albiceleste. Argentino es el fútbol, el albiceleste.